Ponle esto en tus zapatos para traer el dinero, la riqueza y abrir todos tus caminos. Hoy vengo a revelarte dos maneras de llamar a las energías del dinero y abrir completamente tus caminos. Con estos dos rituales puedes conseguir ganar juicios, sacar buena nota en el examen, conseguir tu plena victoria en aquello que deseas. Lo mejor de todo es que únicamente vamos a utilizar dos elementos y con ellos conseguiremos todos nuestros propósitos. Esto es muy fácil de aplicar, ya vas a ver, y nadie se dará cuenta de lo que estás haciendo, porque es súper, súper discreto. Por otro lado, también te diré que no importa si tus zapatos son cerrados o son abiertos. Podrás aplicarlo de todas maneras, porque quedará completamente impregnado de esta energía elevada. Bien, antes de empezar, antes de revelarte estos dos rituales, que son maravillosos y son muy fáciles, me gustaría que comprobaras que estés suscrito al canal, que le hayas dado like al vídeo, porque de esta manera estarás siempre al día con mis vídeos. Aquí traigo contenido todos los días, contenido nuevo y especial que te servirá de gran ayuda. Te ayuda a mejorar en todos los ámbitos de tu vida, en el amor, en la salud, en las relaciones, incluso en el dinero, que es a lo que venimos hoy. Hoy venimos a ganar ese juicio. Hoy venimos a conseguir ese nuevo empleo, a aumentar el sueldo, a todo lo positivo para nosotros. Venimos a hacer un llamamiento hacia aquello que tanto deseamos. Es muy fácil, sin embargo da muy buenos resultados, es un ritual súper ancestral, es muy antiguo, y ¡guau! Es una auténtica maravilla. Los resultados te llegan de inmediato. De hecho, en cuanto lo pongas a trabajar a tu favor, sentirás grandes cambios en tu vida. Cambios, por supuesto, súper positivos. Bien, vamos allá. Sin más dilación, te explico el primero, donde únicamente vamos a utilizar este elemento, que estoy completamente segura de que lo tendrás en tu casa, en tu cocina, porque es muy común en nuestros platos. Y es la canela. Hoy vamos a utilizar un poquito de canela en polvo para llamar a las energías del dinero. Recuerda que la canela se utiliza en casi todos los rituales, por lo menos los que traigo yo aquí en este canal, precisamente para llamar al dinero, a las oportunidades, para que sabrán todos nuestros caminos, para que nos lleve por el camino más beneficioso para nosotros, para abrir todas las puertas en general, para sentirnos prósperos, dichosos, libres, y sobre todo sentir que la buena suerte se pone de nuestro lado. La canela es maravillosa y siempre os he comentado que soy fiel a ella, precisamente por su gran potencial energético. Un potencial energético que sirve para casi todo, para mejorar en todo. Bien, vamos a coger, también vas a necesitar, por supuesto, tus zapatos. Los zapatos que utilices habitualmente, ¿no? O aquellos zapatos que vayas a utilizar precisamente en aquel momento en que necesites esa suerte. Por ejemplo, tienes un juicio y quieres ganarlo, quieres salir victorioso de él, pues debes utilizar esos zapatos para este ritual. Es muy fácil. Bien, vamos allá. Coges tu zapato izquierdo y en él le vas a agregar una pizca de canela. Cuando lo hagas, lo vas a hacer plenamente intencionado. Todo esto lo vas a hacer justo antes de salir a por esa oportunidad. Esa oportunidad económica para ti puede ser también el cambio de una casa, la compra de un coche, es decir, todo lo que englobe a una prosperidad financiera para ti. Esto te llevará sin lugar a dudas por el camino más correcto y más beneficioso. Y es que la canela también nos ayuda a ir por el camino correcto. Y si la canela la fusionamos con nuestros zapatos, que es la herramienta que utilizamos al caminar, la herramienta que nos acompaña en cada uno de nuestros caminos, literalmente y espiritualmente, porque nos acompañan siempre, estos nos llevarán por el mejor camino. Así que, por ello, vamos a utilizar ambos elementos. Bien, lo primero que vas a hacer, pues, es coger una pizca de canela y se la vas a agregar en el zapato izquierdo. En tu zapato izquierdo. Previamente te recomiendo que lo limpies bien, lo puedes hacer con un pañito húmedo y ya está. Pásalo un poquito con agua para purificarlo un poco antes de agregarle la canela. De todas maneras, la canela bloquea cualquier mala energía, la transmuta en energía positiva, entonces ya hace su trabajo, ¿eh? Neutralizante. Bien. Vas a coger una pizquita y se la vas a agregar sobre la plantilla. Uy, se me ha escurrado. Se me ha ocurrido un poco, no pasa nada. Sobre la plantilla, sí, con plena intención y visualizando ya esa oportunidad, cómo forma parte de tu vida física. Es un examen. Visualiza cómo apruebas ese examen, cómo sales victorioso de esa prueba. ¿Qué es un juicio? Visualiza cómo sales de ese juzgado, pues, ganando, ¿no? Ganando ese juicio. ¿Qué te hace sentir eso? Te hace sentir victorioso, ¿no? Libre, por fin. Porque acabas de quitarte un buen problemón. Un problemón que llevabas arrastrando desde hace mucho tiempo, no sabías cómo iba a acabar. Bueno, pues, visualízate ya plenamente victorioso. Es muy importante que deposites tu energía, tu visualización y tu fe para que esto nos dé resultado. Os lo digo en todos los vídeos porque es importantísimo conectar con estos rituales. Si tú lo haces así, sin pensar, sin sentir, sin activarlo con el poder de tu fe, no te van a servir de nada. Ya te lo digo de antemano, ¿eh? Es muy importante. Creo que este mensaje es importantísimo que transmitiroslo en cada uno de los rituales. Ay, es verdad. Tenéis razón. Hablo muchas veces. Bien. Después de esto, lo que vas a hacer es colocarte el zapato como lo haces habitualmente. Te colocas tu zapato izquierdo, el zapato derecho, pero ojo, que antes de levantarte, antes de empezar a dar los primeros pasos, vas a hacer el siguiente ejercicio. Y es el de dar tres zapatazos contra el suelo con buena energía, nunca frustrado, nunca enfadado, ni sintiendo emociones negativas, porque estas arruinan tus rituales. Debes sentirte empoderado porque lo eres. Ahora vamos a escribir aquí todos juntos Yo soy poderoso. Escríbelo y así activamos nuestra energía y nuestro poder. Yo soy poderoso. Yo también lo voy a escribir con vosotros. Bien, pues vas a dar tres zapatazos, pero es que esto no termina aquí. En cada zapatazo vas a decir una oración. Y ahora te la revelo, ¿eh? Presta mucha atención. Esto es importante que lo hagas así. Al primer zapatazo, atraigo abundancia. Al segundo zapatazo, abro todos mis caminos. Y al tercero, vas a decir lo siguiente. La justicia está a mi favor. Y listo. Te vas a por ese juicio. Te vas a por esa oportunidad económica, por ese nuevo empleo. A la reunión con tus superiores. Es decir, a cualquier circunstancia que tú te sientas un poco vulnerable y sientas la necesidad de empoderarte. Sales ahí afuera y te garantizo que volverás a tu hogar con muy buenas noticias. Saldrás victorioso de aquello que tanto esperabas y tanto te mereces. Este es el primero, pero ojo que ahora te revelo uno todavía más potente si cabe. Este sí que vas a necesitar que sea un zapato cerrado, ojo, porque este sí que se te podría escurrir. Ahora vamos a utilizar dos elementos. Por supuesto, uno de ellos va a ser la canela en polvo. Este no lo vamos a cambiar. Y el segundo de ellos es una hojita de laurel. Seca o fresca, como la puedas conseguir. Una hojita de laurel que esté en buenas condiciones, que se vea sanota. Y en ella vamos a escribir un código sagrado. Los códigos sagrados se utilizan para materializar nuestros deseos, para traerlos aquí en nuestro mundo físico. Y funcionan, ¿eh? Son códigos milagrosos, como lo llamo yo. Y esto, de hecho, es un ritual para que ocurra ese milagro que tanto esperas. Y te va a ocurrir, ¿eh? Esto es muy fuerte. Te animo a que lo hagas. Comprueba por ti mismo que esto es real. Por la prueba, no me creas. Y entonces ahí es cuando empezarás a darle valor a este contenido que te traigo. Por cierto, si no lo has hecho todavía, suscríbete para no perderte nada, ¿eh? Vamos a escribir un código sagrado que es muy fuerte, muy poderoso. De hecho, si lo repites a diario 45 veces, repites este código, este número, mentalmente o en voz alta, vas a conseguir que ese milagro ocurra. Y el código sagrado es el siguiente. Lo vas a escribir con un bolígrafo rojo, rotulador rojo, porque es el color de la protección. Y así también nos sentiremos protegidos frente a malas energías, bloques que no nos dejen avanzar ni progresar. Eliminaremos cualquier bloqueo que se esté interponiendo en nuestra vida. Y es el 691 o 691, como tú lo quieras mencionar. De las dos maneras sirven. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Simplemente, este código sagrado lo vas a colocar dentro de tu zapato, también izquierdo. Lo vamos a colocar en el pie izquierdo. Lo puedes colocar debajo de la plantilla o sobre ella. Sí que es importante que no lo pierdas, entonces yo te sugiero que lo coloques bien al fondo, bien en la punta. Y a continuación, lo que vamos a hacer es agregarle una pizquita de canela. Una pizquita de canela para potenciar la energía, el dinero y el éxito. Y listo. Ya lo tendrás listo. Ahora sí, ya puedes salir ahí fuera a por tu éxito porque este muleto lo que hará es abrir completamente tus caminos, te aportará claridad, éxito en la vida y te abrirá a una nueva prosperidad que te mereces. Sería muy importante que cuando empieces a dar los primeros pasos mentalmente repitas este mantra que es simplemente yo activo los milagros en mi vida. Yo activo los milagros en mi vida. Ojo con esta que es súper poderosa. También puedes decir los milagros en mi vida ocurren. Los milagros en mi vida ocurren. Déjame en comentarios con cuál de ellas conectas más. Escríbela. Estarás activando la energía de los milagros y aquello que tanto te preocupaba por fin se verá solucionado. Simplemente hazlo plenamente intencionado emitiendo vibras bien elevadas deja de lado toda tu preocupación y ansiedad y sintoniza con la vibra del éxito la abundancia y las oportunidades. Estoy segura de que en unos días me lo vas a agradecer muchísimo y estar aquí esperándote. Así que espero que te haya gustado mucho este vídeo si ha sido así no olvides compartirlo estarás ayudando muchas personas que posiblemente en estos momentos estén pasando carencia en sus vidas. Por otro lado no olvides suscribirte porque mañana te voy a esperar aquí con un vídeo súper poderoso para ti.